¡Te ríe a los nudos! ¡Bien, Gelboy, bien! ¡Camparra, cacudo! ¡Camparra, cacudo! ¡Bien, Gelboy! ¡Camparra, cacudo! ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido, chicos! ¡Échale por aquí, dos! ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido, chicos! ¡Más rápido, chicos! ¡Pinche momia puta! ¡Chillona! ¡Pinche momia puta! ¡Vuélele por aquí ¡Vuélele! ¡Barrio! ¡Barrio! ¡Vamos! ¡Bien, Barrio! ¡Así se hace! ¡Falb Más! ¡Gol! ¡Bien, Barrio! ¿Técnicos, Técnicos? Técnicos, técnicos, técnicos ¡Bravo!